El futbolista mexicano Edson Álvarez llegó este domingo a territorio holandés para incorporarse al Ajax y de inmediato manifestó su disposición y capacidad para competir al máximo nivel en el fútbol europeo. Reconoció que llegar al histórico cuadro holandés es una presión extra, debido a que en la temporada pasada conquistó a la Premier League y además alcanzó las semifinales en la Champions League. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.